Y con mucho cariño para las tres mixtecas de Guerrero, Oaxaca y Puebla Esmeralda Show Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Si tienes moja para hablarme, lo que no tienes es valor Eres bonita ya lo sé, pero me duelen tus modales Ellos me dicen cuánto vales, y creo que yo me equivoqué Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Si tienes moja para hablarme, lo que no tienes es valor Caprichosa y bonita Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Si tienes moja para hablarme, lo que no tienes es valor Eres bonita ya lo sé, pero me duelen tus modales Ellos me dicen cuánto vales, y creo que yo me equivoqué Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Si tienes moja para hablarme, lo que no tienes es valor